Desde abajo miro al sol Con su fuerte calor viene alumbrando mi región Y le reza su Dios, miro los niños jugar De una mujer bailar su cuerpo ese que desamor Que mueve el pollerón Ahí voy, ahí voy Cantando mi canción, ay, ay, ay voy, ahí voy Hay más, hay más Que te puedo cantar Y miro pasar los sueños que se agitan con el sol Y a través de cada instante se convierten en pasión Y siento atrapar el tiempo con la fuerza del sabor Por el cuerpo que se mueve al sonido de un tambor Yo, 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 yo Desde abajo miro al sol Su fuerte calor viene alumbrando mi región Que me reza su Dios Miro los niños jugar Una mujer bailar su cuerpo es eje del sabor Te mueve el pollo Ahí voy, ahí voy Cantando mi canción Ay, ay, ahí voy, ahí voy Hay más, hay más Que te puedo cantar Ay, ay, hay más, hay más Y miro pasar los sueños Que se agitan con el sol Y a través de cada instante Se convierte en pasión Y siento atrapar el tiempo Con la fuerza del sabor Por el cuerpo que se mueve Al sonido de un tambor Yo, 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 yo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.